Diferentes reacciones ha causado en todo el país la desaparición del dirigente de la FARC, Jesús Santrich. Imelda Daza, dirigente política del Cesar, señaló. La situación de Jesús Santrich es un poco delicada, preocupante, no saber dónde está él. Pero yo quiero destacar dos cosas. La primera, él no tiene ninguna restricción para movilizarse dentro del territorio nacional. Los millón cien mil kilómetros que tiene el país, él los puede recorrer libremente. Claro, lo ideal es que los recorra acompañado de su esquema de seguridad, pero si él decide hacerlo solo o con otras personas, también tendría todo el derecho. Entonces creo que hay que tener un poco de paciencia y esperar que él mismo nos informe qué pasó con su esquema de seguridad, por qué la decisión de apartarse de él y cuáles son sus planos. A Jesús Santrich, sus detractores lo quieren ver en la cárcel o extraditado. Hay mala fe en la interpretación de lo que está sucediendo. Hay mala intención. Los enemigos del proceso de paz se empeñan en darle una interpretación fatídica a lo que está ocurriendo con Santrich y a partir de ahí a pedir con afán que sea de una vez juzgado y condenado y que lo extraditen mañana, es tarde pasado mañana. En fin, lo han condenado anticipadamente y la condena es que debe ser extraditado y que todo el peso de la ley recaiga sobre él. sobre él, sí, y el resto de gente que en este país participó del conflicto armado y que no ha rendido cuentas, no ha dicho la verdad, ni siquiera quiere acudir a la JEP o a la Comisión de la Verdad. seamos más serenos al juzgar estos hechos y pensemos que la prioridad, lo fundamental es acompañar un proceso de construcción de paz al que todavía le falta muchísima implementación. Hay que desarmar los espíritus y renunciar a la mala fe para interpretar cada gesto de parte de los promotores de la paz con maneras que no se compadecen con la intención de paz que debe prevalecer en Colombia.